¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues aquí seguimos meditando en este asunto del pecado y cómo el pecado es definido por todo aquello que nos obsesiona y por todas aquellas cosas que nos alejan de Dios. No estamos hablando solamente de hechos criminales y no estamos hablando solamente de hechos físicos y carnales, sino estamos hablando específicamente de las cosas que empiezan en nuestra mente y nuestro corazón. Acuérdese que somos cuerpo, alma y espíritu, nuestro cuerpo físico, nuestra alma, que son nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestros sentimientos. Y también el espíritu, el espíritu es esa parte que nos permite escuchar a Dios y que necesitamos alimentar constantemente. ¿Con qué? Con la voz de Dios. La Biblia nos dice que llevemos todos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Y me encanta esta palabra, cautivos. Tendríamos que atrevernos un día a dejar que nuestra mente fuera secuestrada por la palabra de Dios para que podamos ver el mundo por medio de la óptica de Dios. Porque ahí es en donde se hace verdadera esta maravillosa cita que dice en el mundo sufrirán aflicción, pero acuérdense que yo he vencido al mundo. Eso dijo Jesús. Entonces es cuando nosotros podemos ver lo que pasa a nuestra derecha, lo que pasa a nuestra izquierda. Sin embargo, también podemos ver cómo no tiene un efecto sobre nosotros si nos mantenemos escuchando la voz de Dios constantemente y escuchando esa verdad que es tan estática que no permite que nada de lo que pasa a nuestro alrededor nos afecte. Híjole, hermano. Es que hay veces que esto es impresionante. Estaba platicando con mi amiga Patti Suárez, que está allá en Hermosillo. Te mando un besote, Patti. Y le mandé una imagen porque, curiosamente, hemos estado platicando mucho en los últimos meses. Y le mandé una imagen que me llegó por redes sociales que dice como otros te tratan es su karma, pero como tú reacciones es tu karma. Y entonces entendemos, de acuerdo a las ideologías orientales, que el karma es así como la consecuencia de tus acciones. O sea, tú cuando actúas de manera positiva vas a recibir cosas positivas y cuando actúas de manera negativa recibes cosas negativas. Esto es aquí en el mundo. Ahora, imagínese si nosotros nos atrevemos a actuar, a pensar, actuar de una manera que va más allá de este mundo, en donde nosotros podemos entender. Fíjese nada más que el arrepentimiento puede salvaguardarnos del karma. Y esto no es que simplemente de repente nos sintamos mal por algo que dijimos o algo que hicimos. El arrepentimiento significa el tener la voluntad de cambiar nuestras actitudes. Es decir, la voluntad de dejar de actuar de una manera porque entendemos de dónde viene. ¿Y cómo entendemos de dónde viene? Conociéndonos a nosotros mismos, conociendo a Dios. Cuando nosotros entendemos cuántos de nuestros pensamientos son ajenos a Dios, vamos a entender por qué muchas cosas nos pasan o por qué muchas cosas que esperamos no nos pasan. Porque vivimos gobernados por el pecado, porque vivimos gobernados por pensamientos que son ajenos a Dios, que no tienen nada que ver con Dios. Vivimos obsesionados por las cosas que nos rodean, por el éxito en el trabajo, por las relaciones. Platicaba con mi amigo Oscar Sandoval hace unos días acerca de esa constante necesidad de tener la razón. Todo el tiempo tenemos una necesidad de tener la razón. Y muchas veces eso nos tiene obsesionados al grado que nos estancamos en la realidad y no pasamos al nivel de la verdad. Cuando entendemos la verdad, la verdad nos genera una libertad en el sentido de que no tenemos la necesidad de estarle demostrando a nadie quiénes somos porque estamos avalados por la verdad del universo, por la verdad de Dios, por la verdad inamovible. Por eso el pecado es definido como esas cosas que nos obsesionan. Muchas veces dejamos de ver las cosas que son y nos obsesionamos tratando de controlar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Tratamos de tener un efecto constante sobre las cosas a nuestro alrededor y olvidamos de ser objetos del, ahora sí que del control de Dios. Decimos Dios tiene control de todas las cosas, sí, pero pocas veces nos doblegamos ante la voluntad de Dios y pocas veces nos atrevemos a que ese control tenga un efecto en nosotros. El control de Dios quiere decir que Él pretende entrar en nuestro pensamiento y no convencernos, sino transformar la manera en la que pensamos. Y ¿sabe qué? Usted y yo tenemos una lucha constante con eso y por eso vivimos en pecado. Porque estamos luchando todo el tiempo por no dejarnos convencer por Dios cuando no es una cuestión de convicción, es una cuestión de fe. Es una cuestión de creer que si Dios lo dijo, con un motivo lo dijo y que nos lo va a demostrar, no para convencernos, sino para hacernos parte de ese reino. Mañana seguimos platicando esto, que Dios los bendiga.